Reaccionando un poco de todo, esta vez transformación de un perro con rastas, que pedo, vamos a ver que verga Esto es un poco de todo Este pobre perro tenía enormes rastas y por suerte lo agarraron para raparlo y se ve bastante más feliz Oh El perrito Hey Que dueño que también fue el perro, que dueño Oh yeah Hay que darme fuerza, que bien, que bien El perrito Un año en segundos Oh, un año en segundos, que pido, patríquita, que tele, que pido Un año en segundos, patríquita, que tele, que pido Aquí abrón Todo un, todo, es un desvergue, bro Un año en segundos, bro Estos son patines que no te pones Aquí abrón Patines que no se ponen Estos son 18 difíciles días en la vida de un ave Aquí abrón Está muy difícil, brother Está muy difícil, brother Está muy difícil, brother Oh Oh, tiet, brother Interawy para el 분들이 que te le da aterrar Mira lo que voy a tener. Tres Estafaron estafar a este hombre para robarle la información de su tarjeta de crédito y en lugar de caer creó un script en Python para generar miles y miles de transacciones declinadas. Cada una le costó al estafador alrededor de 5 centavos de dólar. ¡No, bro qué pedo! Este video se llama Ghosts o Fantasmas en español y fue generado por una computadora. ¡Hala, what the fuck! ¡Esto está muy raro, esto está muy raro! ¡Oh, shit! No, está muy raro. Y pues bueno banda, no olviden darle like, suscribirse, link en la descripción y un poco de todo. ¡Los fucking vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!